Corre ¿Hay llave? Si, tu si quieres que yo cruce el original No, no, no da miedo, no es que no mas Se repara el fondo No quiso cruzar la brenda Que chupada Jajaja No mentiras Piu en el fondo O el fondo Piu en el fondo Piu en el fondo Ehh Por pin y